Bueno, bueno, me acabo de enterar, un amigo me dijo que Was subió un nuevo videoclip, una nueva canción, llamada Mugre, al parecer suena un poco rara, un título así, pero bueno, Was y sus títulos como que no me terminan de convencer, pero no por eso vamos a juzgar mal el libro, ¿vale? Vamos a ver, ya que estamos solo viendo la portada, y pues nada, link en la descripción porque el video no me pertenece, y bueno, ya estoy aquí en la computadora a escuchar esta canción, y vamos a intentar entenderla, ¿vale? Pero suena un viajesote Vale, empieza Was semi-muerto, ahí con un tic nervioso en la parte de la mano Mu-egre, vale Tal vez por eso se llama mugre, 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 no sé Algún trasfondo ha de tener, ¿vale? Pero de que está sucio, está sucio Hay angustias que te dejan esquelético, no se calman ni con tanda de analgésicos So let it go, que esta vez no es hipotético, y si no soltas la mierda vas a terminar colérico Y entiendo que estés cansado, hay veces que el no presente es una cuestión que aturde Pasando del remordimiento de un hecho pasado al futuro que es un pozo plagado de incertidumbre Me ofrecieron mucho por cumplir con el perfil de imbécil Y aunque tanto no me alejo, elijo lo difícil Eso me conduce a ciertas parálisis Bardo afuera y bardo adentro, doble crisis Ya no hago análisis Estoy cortando los cartones de la bici Juego con lo poco estable de mi psiquis Pero todo va a estar bien, así que take it easy Mi alma se pone fea cuando el día amanece Y el sol pregunta a gritos, ¿hoy qué vas a hacer? Vuelvo a encontrar refugio donde tu oscurece Y mis vergüenzas bailan Sin que vos las puedas ver Esta es mi flash así nomás Lo que me queda claro es que Woz es un tremendo actor, ¿eh? Empieza, empieza rara, empieza una canción para analizar No tanto para disfrutar, básicamente Así siento que empieza, ¿vale? Si no les llega a todos Eso que les encanta es una trampa para bobos Analizan las palabras, en algún lugar los jodo No saben que no hay un qué gigante No existe un cómo Peco de acudir al ego Y yo me inventé un lugar Pa' aportar la magia al juego Hace siempre lo mismo, ¿eh? Te falta un huevo No hables de identidad cuando te encasillas por miedo Te perdido de muchedumbre Entre sueños que te aturden En la calma que se pudre Tu con esa incertidumbre El penance que se pudre No dejes que se acostumbre El vivir entre la mugre Mugre Que cerrillo que te cubre Una capa que se pudre Ya Miro para arriba y cae pánico Sí, desde el estribillo está, está bueno, está Está, está chido, está disfrutable Esa parte, sí ¿Vale? Eh, aparte un poco más de musicalidad Por parte de Woz Eh, pero bueno Buen contraste Está como iba la canción Me gusta muchísimo el videoclip Siento como que Sobre todo esta parte Siento como que es el El trailer de alguna película, ¿sabes? O alguna serie Eh Increíble, increíble Me gusta, me gusta mucho el videoclip A ver, espera, vamos a repetir ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Miro para arriba y cae pánico Lluyan en mi cara tipo pálido Quiero ser mágico como ese conejo Que está corriendo atrás de tu reflejo No lo ves Uno, dos, tres Un ducle de estrés Que nos atrapa Silencio es gap Que está en la garganta Olores encriptadas Cae la ampa A la verdad no puedo hacerle trampa Entra fuerte Así como un trago de agua ardiente Diablo, claro Gato con la faca entre los dientes En este tramo no me llevo a la corriente Todo lo que derramo lo quemo de mi vientre Y habla de mí me suena raro No puedo dormir cuando fuera llueve en mil palos El humo que nos venden sale cada vez más caro Nadie se hace cargo del ruido de esos disparos Perdido la muchedumbre Entre sueños que te aturden En la calma que se pudre En la calma que se pune No me llevo a la corriente 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 El videoclip me encantó, me encantó Se los prometo que parece el intro De una, o más bien el tráiler De una película, de una serie Es muy muy bueno El video también, o sea Él, de hecho Me gusta mucho el estilo de Bueno, su look Vamos a ver, vamos a ver una parte Donde se pueda ver apreciable Pero ese corte de cabello Me gusta más que así con su Pelo, bueno, su cabello Teñido, ¿sabes? Me gusta mucho Ese estilo de No sé, me parece Bastante mejor para él, no se le queda Me gusta, no sé, pero bueno, el videoclip Me fascinó, el videoclip Me fascinó, la canción Es para analizarlo un poco más, porque así a primeras Impresiones No podría dar un análisis concreto De qué es lo que intenta decir Eh, Woz Lo que puede transmitir este video Tal vez, o esta canción Es una parte de él Bastante obscura, ¿no? A lo que yo puedo presentir A lo que yo puedo sentir Es como que Él está La parte donde sale el vato Ese que Eh, donde sale ese Vato feo Bueno, el Ese que está ahí como su reflejo No sé si sea él Viéndose Su parte Obscura ¿Vale? Su parte Fea De que todo mundo Tenemos, obviamente Eh, que está luchando contra su parte noble Por así decirlo Y al final Pues gana un poco esa parte Y cuando mira hacia arriba Realmente lo que estamos viendo En esta parte Que es que quiero Quiero ponerlo En esta parte Ahí Esa parte cuando están volteando a ver Siento yo que es como Es, es, es Woz Realmente Viendo su interior Viendo hacia el exterior Donde se mira aquí ¿Sabes? Siento yo eso No sé Ahora les digo No puedo dar mi veredicto O no puedo dar una opinión Tal, tan clara De lo que puede significar esta canción Solo que necesito Un Churrito Para poder Analizarla bien Y pegarlo en el viaje Sorte que se pegó Woz con esta canción No, no es cierto Es broma, es broma, es broma Eh, no Pero la verdad es que El videoclip me gusta Eh, la canción Les digo Me gustaría analizarla un poco más Porque suena bastante bien Me gustó el estribillo bastante Es lo más pegoso Y la musicalidad que le pone ¿Va? Entonces me gustaría Un poquito más adelante Escucharla de nuevo Y Y poder, este Entenderla bien Pero la verdad es que es una buena canción Se nota que es una buena canción Y me gustó mucho Eh, el producto final Todo, o sea Todo en general me gustó Bastante Así que, pues nada Si tú tienes una opinión O tienes la idea De lo que Tan más clara De lo que quiso transmitir Woz en esta canción Pues déjamelo en la parte De los comentarios O si también crees que estoy loco Y me estoy pegando Un viaje sote extra Pues también puedes Déjamelo en la parte De los comentarios Deja tu like Si te gustó el video Suscríbete Si no te has suscrito Activa la campanita Para que YouTube te avise Cuando yo subo video Recuerda seguir mis redes sociales Twitter e Instagram Que te los dejo en la parte De la descripción Junto a mi canal de Twitch Porque le estamos dando Al gaming Así que, pues nada Yo me despido por el momento No es sin antes Recordarte que tal El siguiente video con más Rap